qué tal amigos cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal no sé si me estáis viendo seguramente no porque voy de negro y no se nota mucho pero estoy empapado estoy empapado porque hoy es día lluvioso en madrid y está lloviendo un montón lo que no entiendo es por qué están las carreteras todas como llenas de espuma como si estuviese lloviendo jabón hubiese jabón en el suelo y se esté levantando de no sé pero hay como mucha espuma en la carretera y no es de no es un sitio localizado no está en un solo sitio sino que hay por todas partes el día de hoy es día movidito de nuevo es día de cargar camiones vengo de de la base de la empresa un mercedes que he tenido que llevar a torrejón de ardoz para enganchar un remolque remolque en el que había enganchado otro mercedes que he tenido que separar y dejarlo aparte y han aprovechado que ha llegado un compañero que estaba peladito peladito de disco de tacógrafo y no llegaba a la base a aparcar se ha llevado él mi coche y yo le he cogido su camión para poder llevarlo a marcar a la base ya he cogido mi camión ahora mismo estoy en mi camión y estoy listo y preparado para cargar estoy esperando que me llamen para meterlo a cargar tengo que meter este tengo que meter un volvo y luego tengo que ir también a otro sitio a meter un scania y seguramente uno de los mercedes que enganche en el remolque el primero que cogí esta mañana así que hoy es día movidito y hay que cargar cuatro camiones ya sabéis el lío que es cambiar las matrículas y todo eso siempre se te acaba pasando algo y luego la liamos y dejas un remolque sin la matrícula de su tractora o dos remolques cambiados con dos tractoras por las prisas y por andar mareando pero bueno normalmente no pasa no pasa nada el día que pase si tú vas en un camión con la matrícula incorrecta del remolque o sin matrícula en el remolque me refiero a la matrícula de la tractora que está tirando del remolque es una buena multa si te pagará la guardia civil si no tienes la matrícula pues a lo mejor tienes la excusa de que se te ha caído porque quizás realmente se te ha caído si el guardia es simpático pues te lo deja en un aviso pero si no te toca pagar una multa por no llevar correspondientemente la matrícula de la tractora en el remolque así que hay que estar siempre muy pendiente de esas cosas porque encima los caminos que cargo se les llevan otros compañeros y no vaya a ser que por mi culpa pues de repente les multen porque a lo mejor yo he cruzado dos matrículas sin querer que no eran o alguna cosa parecida así que nada vamos a ver qué tal se desarrolla el día espero que vayamos rapidito y terminemos rápido de cargar los cuatro camioncitos para irnos a casa a descansar que mañana salimos a barcelona y Gracias por ver el video. 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 Mirad cómo está el agua por donde los camiones pierden aceite o combustible o cosas así, derivados del petróleo. ya tengo prácticamente los dos camiones cargados los que he metido aquí donde estoy y luego tengo que ir a otro sitio a cargar otros dos son las 2 y 20 de la tarde y en el otro sitio trabajan hasta las 7 así que estaría bien que llegásemos a las 5 o mejor antes incluso pero bueno veamos qué tal se desarrolla como de rápido nos terminan aquí y a ver si nos vamos a casita que es lo que tenemos todos ya tengo el mío terminado a enchufarlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos allá. Voy a abrir. Creo que si no del otro lado no puedo abrir bien. Ya está abierto. Vamos allá. Le damos al compañero. Este es el momento. Ahí lo pegamos a todos. Vamos allá. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ya está todo. Y ahí la tenemos. Ahora ya podemos seguir plegando para seguir metiéndolo poquito a poco. Toda vez suavecito. A enderezar para meterlo más a la derecha. Vamos allá. Con el Mercedes. Un pelín para adelante. Un pelín para adelante. Y terminamos de colocarlo acá. Y estamos listos. Tenemos las puertas abiertas Así que ya directamente Tocamos Listo Ya habéis visto, amigos Si veis que no os convence El posicionamiento que lleváis Con el trailer y la tractora Y pensáis que a lo mejor Vais a golpear alguna cosa Vais a hacer algo Lo mejor es sacarlo del todo Y volverte a intentar encuadrarlo Más vale un nuevo intento desde cero Que 40.000 correcciones Y que al final no hagas nada ¿Ha entrado a la segunda? Pues ha entrado a la segunda ¿Qué más da? Pues el segundo camión que metimos Ya está listo Y el primero todavía no Así que nada, será que la mercancía está más desperdigada Por el almacén del primero Y lo del segundo estaba todo a mano Voy a ir a por los papeles del primero Que me tienen que sellar también una hoja Porque le traje 22 palets Vacíos Y para este otro que todavía no han terminado También había unos cuantos palets vacíos Me tengo que asegurar de que los marcan Porque si no luego se los cobran a la empresa Vámonos Ya estamos listos Todo cargado Solo me falta ir a por los papeles de este último Y pa' casita Como me jode Cuando lo dejas muy pegadito el calzo Y cuando te cargan Esto ya no sale Ahora hay que arrancar el camión Empujar un pelín para atrás Para poder sacarlo Y volver a entrar Para ponerlo en su sitio ¡Ay! Fastidios Pequeños fastidios ¡Listo! Un empujoncito para atrás Y hasta afuera Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo Tus comentarios Los likes Y si te suscribes Significa un montón para mí Y me motiva a seguir creando contenido En este vídeo hemos visto varios muelles Con diferentes camiones Espero que lo hayáis encontrado útil e interesante Si tenéis alguna pregunta O comentario sobre el tema de este vídeo Por favor dejadlo en la sección de los comentarios También si tenéis ideas para futuros vídeos O temas de los que os gustaría que hablase No dudéis en compartirlo Así que eso ha sido todo por hoy Gracias nuevamente por estar aquí Y por vuestro apoyo No olvidéis darle like y suscribiros Activar la campanita si queréis que os notifique Y nos vemos en el próximo vídeo